En la esquina negra, el retador que pesa 99 kilos, de la gran ciudad luchadora de Piradelfia, el semental italia. En la esquina roja, pesando 98 kilos, un campeón que no necesita presentación en ninguna parte del mundo civilizado. El verdadero amo del desastre, el invicto, campeón de peso completo del mundo, el único campeón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué feliz! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.